Hola amigos Robloxianos, bienvenidos a un vídeo más, hoy ganaremos un nuevo ítem, Roblox se vuelve loco tirándonos muchos ítems, jajaja vamos a ganar una insignia dorada super picarda, así que vamos por la caza de ese ítem. Vénganse por este lado amiguinés, llegan como al letrero ese morado que se ve se acercan y presionan la letra E, para iniciar el minijuego. Cuando estén dentro de este minijuego lo que deben de hacer es caer sobre los círculo de colores que te irán sumando puntos, cuida no caer en algún círculo rojo, aunque no caí en ninguno no sé si te reste puntos o te mate, pero por si las moscas solo caen sobre los círculos azules y verdes, al finalizar el minijuego habrás obtenido el emblema y el ítem totalmente gratis para tu inventario. Bueno amigos Robloxianos, esto sería todo por el vídeo de hoy, si te ha gustado no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban me ayudarían mucho, nos estamos viendo pronto, chao. Gracias por ver el vídeo.